Este es el método que Tailandia usa para ejecutar a los presos condenados a muerte. Tailandia es uno de los 90 países en el mundo que mantiene la pena de muerte vigente, aunque la aplica solo esporádicamente. Desde 1935, el país en el que está preso el español Daniel Sancho, para el que la policía ha anunciado este martes que pedirá la máxima pena por el asesinato premeditado de Edwin Arrieta.